Espérate, espérate, nada es todo aquí. ¡Daya! ¿Has dado? Por favor, muy bueno. Por favor, nos adiós. He visto por tan claro. Abogad, la roja. ¿ тех que es tan claro que te desviles? El flujo, la roja. ¡Los videos! ¡Suscríbete al canal! La Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video